¿Qué es el mejoramiento sustancial de todos los caminos de la comuna? El mejoramiento sustancial de todos los caminos de la comuna es fundamental. ¿Por qué? Porque claramente el transporte y sobre todo el público, para mí va a ser uno de los pilares de esta gestión municipal durante estos cuatro años. ¿Qué significa eso? Que efectivamente hablar con los transportistas, los colectiveros, con la empresa de buses, para efectivamente entregar la mejor calidad de transporte para nuestros vecinos. Yo como municipalidad me voy a encargar de eso. Si necesitamos darle subvención a las juntas de vecinos para poder dotar de más transporte a cada uno de los sectores, tengan claro que lo voy a hacer. Y para eso, obviamente, quiero trabajar con cada una de las directivas de las juntas de vecinos y sobre todo las cosas, con cada uno de los vecinos de cada uno de los sectores, justamente porque el tema del transporte es vital. Si queremos mejorar la salud, si queremos mejorar la educación, tenemos que partir primero por tener un transporte adecuado hacia los sectores y hacia las personas. Por lo tanto, tengan claro, y ese va a ser también clave en el desarrollo de Pelarco durante los próximos cuatro años. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar Nuestro canto solo les importa cuánto tienen en el banco, no pueden seguir así Tenemos que cambiarlo ¡Gracias!